Quiero despertarme en tu hecho el temor, quiero que yo te vay me a mí, te vas a hervir en tus ojos. Mi gratitud a todos vosotros, que hoy sé que algunos de vosotros tenéis la agenda más que complicada, pero destacar que Plácido esta tarde sale de Madrid, está hoy aquí, como ayer estaba en el Teatro Real, que fue impresionante, los minutos de la gente antes de empezar el concierto de pie, y él mirándole calmar porque él estaba allí no para que le aplaudieran, sino para cantar, para hacernos disfrutar a todos. Mi primera visita al Teatro Real fue con vosotros. Y ahora coincidimos en mi primera aparición en el Teatro Real, que la esperaba tanto. Esperaba que llegara, pero ha sido antes de lo que creía. Quiero decir una cosa, que yo llevo 65 años de carrera y he cantado todo el repertorio de ópera, pero yo soy cantante de zarzuela. Mis padres fueron grandes cantantes de zarzuela, Pepita Envil y Plácido Domingo. Y llevaron la zarzuela a todos los países del continente americano. Todos los países de habla hispana fueron, llevaron la zarzuela. Y de verdad que yo me siento un cantante de zarzuela, porque lo primero que yo aprendí, lo primero que yo aprendí, estudiaba el piano, y entonces escuché cantar a mi padre y empecé a cantar la romanza de la del Soto del Perrano. Quiero desterrar el techo del Perrano. Fue lo primero que yo canté y que mi madre me escuchó y dice, pero qué ha sido. Le vi que empezaba a llorar. Dice, pero qué te pasa, madre? Dice, oye, que creo que seguimos la continuidad y espero que la zarzuela la lleves por el mundo. Y la verdad es que cada día, en todas partes de mis conciertos, en cualquier lugar del mundo, que ahora en los últimos dos años, sobre todo, ha sido alrededor del mundo, siempre llevo la zarzuela. Porque es una música extraordinaria. Y también os quiero decir que hablaremos sobre esto con tiempo, porque me he propuesto que quiero hacer un teatro, una escuela para la zarzuela. Una escuela para la zarzuela, en la cual también construiré un teatro con el nombre de mis padres. Porque no hay, les aseguro, que no ha habido nunca algún cantante que haya cantado más la zarzuela que mis padres. Toda una vida dedicada al género jurídico español. Y yo creo que, Ignacio, desde la primera vez que nos conocimos, pues siempre había, empezaste a hablar a los españoles por el mundo internacional y demás. Y ahora sigues con, verdaderamente, que la zarzuela es algo importantísimo y este grupo, Javier e Ignacio, que habéis creado y dedicado también parte de ello a la zarzuela, y yo lo agradezco porque es lo que me ha dado a mí la vida. Ahora sí que cantando en todos los teatros, sí, en mis conciertos, sí, hago todo lo que haga. Cantaré Verdi, cantaré Puccini, cantaré todos los compositores, alemanes, lo que sea. Pero, al final, cuando yo canto un par de romanzas, un par de duetos de zarzuela, la gente en cualquier lugar del mundo, además, dice, hemos descubierto la zarzuela. Así es que, pues, adelante y estaremos juntos para llevar nuestro género lírico mucho por España y que creemos, yo creo que podemos, con una escuela, van a surgir más cantantes de zarzuela. Porque hace falta, hace falta un, hace falta saber. Y a mí, yo sé, he visto ya las personas que se han dedicado a la zarzuela y que pueden ser el profesorado. O sea que vamos a estar en contacto y que, nada, viva la zarzuela. Gracias. 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 Gracias.